Sucedió en la tarde del 19 de agosto de 2004. A pesar de las sugerencias médicas, no quiso defraudar a su público. Y bajo una llorista persistente y un frío nocivo para su salud, Sandro salió a contener la euforia ayudado por un respirador. La multitud se emocionó al ver al ídolo. El hecho de que estén todos ustedes aquí, a pesar de ser un día laboral, a pesar de este mal tiempo que no nos acompaña, a pesar de la lluvia. Creyente y perviente, el astro decidió rezar junto a sus nenas, como él llama a sus fans. Pero quiero agradecer profundamente, muy profundamente a Dios nuestro Señor, que me ha dado la posibilidad de llegar a este día. El pueblo argentino reza por él. Y en cada recital o en cada cumpleaños, el fervor de la gente lo colpa de derruña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, no hay que un estés en los cielos. Santificado sea con la nombre. Vengan a los hombres, su reino. La bendita física es compensada por el amor popular. Gracias, gracias, gracias. Al regreso, Sandro suspende conciertos y anuncia su retiro. Cada vez que he estado en el escenario, me da miedo por su salida. Sandro, ya regresa. Historias verdaderas. Sandro. Debido a su delicado estado de salud provocado por el efisema pulmonar, Sandro decidió suspender sus conciertos programados para la primavera 2004. Y dejó entrever que en la temporada 2005, se despedirá definitivamente de los escenarios. A comienzos de 2004, el ídolo cumplió con una maratónica temporada de conciertos en la calle Corrientes de Buenos Aires. Las presentaciones en vivo le exigieron un gran esfuerzo físico. Para compensar el desgaste, desde hace varios años, junto a su micrófono, lleva conectado un tubo que le proporciona oxígeno. Un truco que no oculta a su público en un acto de integridad admirable. Él tiene varios micrófonos que tienen oxígeno. Uno está, está sobre el piano, una rosa. Claro, si vos estás en la platea, es una rosa, de verdad, pero no es una rosa de plástico y sale de un cañito. Lo importante es que se acerca al piano, muchas veces, se acomoda, se siente o seca, está en realidad recibiendo oxígeno, digamos que tira para arriba el oxígeno. Pero la muerte me dio, y comenzando a cumplir algo en el hecho que siguió, lanzando un médico. ¿Me diste el piano? Sí, un poco cansado en algunos momentos, pero yo quiero dejar esto bien claro, y sobre todo para mucha gente. Yo, cuando subo al escenario, tengo la conciencia muy seria de que si mi garganta no estuviera bien, yo no subiría al escenario. Porque no me gusta dar lástima porque yo soy cantante. Es un ganador, la verdad que es un ganador. Porque no cualquiera se para ahí, cuando el respirador es, se inventa algo. Cada vez que he estado en el escenario, me da miedo por su salud. Alguien dijo, sin aire no se puede cantar. Yo he demostrado que sí se puede. Y lo más importante, es para aquella muchísima gente que está en las mismas condiciones que estoy yo, de deficiencia, con esto les quiero demostrar que se puede. Cada uno de sus conciertos logra reunir una multitud que colma el teatro. El ingreso a la sala es tan bullicioso como el recital en sí mismo. Una vez que le gusta mucho, es como el recital en el que me fui, o el vínculo. Un beso, no sé, una vez. Muchas veces también algo que me impacta en el ritual y en Sandro le dio mucha importancia. En la primavera 2004 debió realizar nuevos conciertos en el Teatro Grand Rex de Buenos Aires, pero por sugerencias médicas decidió suspenderlos hasta la temporada 2005. Según dejó entrever, se tratará de los últimos recitales de su carrera. Eres tú, con solo mirar, puedes lograr a mi corazón vivido. Tal es el respeto que Sandro generó en sus colegas, que las nuevas generaciones no dudan en considerarlo una influencia. Reunía el carisma, su talento para actuar, su forma de bailar, y era muy difícil acercarse a eso. El hecho de tener un hombre con tanta polémica y con tanta expresión, sí, generó una gran influencia en todo el mundo. Hasta el día de hoy, me parece. Una belleza exótica para ese momento, muy actual, o sea, es como un ídolo de lo que sería un ídolo de ahora, ¿no? Y nadie se ve realmente magnitud de lo que fue Sandro de América, como él le dice, porque el tipo arrasaba en todos lados. Sandro es un rock antonero, no tiene más rock que la mayoría de la gente que se dedica al rock. Su música es un gran aporte a la cultura popular argentina, su personalidad, su misterio, su magia, su estilo, tan personal y tan distinto a todos. Roberto Sánchez logró todo lo que se propuso, tuvo romances secretos, amasó una fortuna. Y con el amor de su vida, formó una familia. Sandro logró todo lo que se propuso, vendió millones de discos desde Estados Unidos hasta Argentina, protagonizó sucesos cinematográficos y mantiene una vigencia de más de 40 años. Juntos, obtuvieron el premio más difícil, el respeto de todo un pueblo, el que aún vibra con Sandro, el que hoy reza por Roberto Sánchez. Esta fue la historia verdadera de Sandro. Diablo, tu venil que hará infantil, yo quiero ser el pulgo al año. Ocume, como digo siempre, que hay una cierta cosa de prensa que, como que están esperando que te pase algo, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias.